La app de fútbol más completa ya está aquí papirrin Si quieres mantenerte a la última cerca de tu equipo o competición favorita No sé a qué esperas para descargártela Las últimas noticias, rumores, fichajes Todo lo relacionado con el fútbol en la app más completa que puedas buscar Link en la descripción Totalmente gratuita y está tanto para Android como para iOS Enlace en la descripción, mi amor Pero qué pasa chavales Bienvenidos un día más a mi canal, soy Jones y Nache Estamos en un nuevo vídeo, en una nueva reacción Una reacción que mucha gente me había pedido El último comentario que he recibido sobre este vídeo ha sido el día A ver, a ver, que por aquí lo tenía, perdón, perdón por el retraso El día 16 de septiembre Donde me pone, hola Jones, me encanta tu canal Bueno, los días de reaccionar a este vídeo te va a encantar Así que conoces un poco más sobre la cultura y la gente mexicana Y ves lo que es realidad y lo que es mentira Se llama Los 14 mitos sobre México y su gente A ese vídeo vamos a reaccionar hoy papirrines Espero que os guste, muchas gracias por todo el apoyo que estáis dando en todo, absolutamente todos los vídeos Si te gusta este vídeo te agradezco como siempre que te dejes un buen like Y una buena suscripción al canal si no estáis suscritos Es totalmente gratuito y activa la campanita para no perderte ninguno de las reacciones Ninguno de los vídeos, subo vídeo diario, que lo sepas papi, estate atentido En la descripción te dejo mi Instagram por si me quieres seguir Y sin más dilación vamos a darle cañita a la reacción Los 14 mitos sobre México y su gente Adelante ¿Crees que de verdad conoces a México? Antes de iniciar el vídeo quería invitarte a que te acerques a nuestras redes sociales En Facebook bendito extranjero Y en Instagram arroba bendito extranjero Y por supuesto suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita México es un país lleno de cultura, tradición y con una imagen personalizada Que por un motivo u otro resalta a nivel internacional Pero ¿Cuán cierta es la percepción que se tiene del mexicano en el extranjero? La triste realidad es que todas aquellas personas que nunca han visitado México Tienen una imagen muy particular de cómo es su gente Sus calles, su modo de vida y hasta el cómo duermen entre muchas cosas más Es por ello que a continuación te presentamos los 15 mitos sobre México y su gente Así que sin más, comencemos Aunque así se les pinte en diferentes caricaturas y películas hollywoodenses La verdad es que no todos los mexicanos usan sombreros Y no todos dicen de charro Ciertamente esta vestimenta tiene su valor cultural Y es que es bastante común ver a personas casi siempre hombres ancianos o mayores Utilizando sombreros vaqueros como parte de su vestimenta casual Pero esto es más debido a cultura de antaño que otra cosa Las vestimentas de charro mexicano tienden a usarse únicamente En ciertas fiestas y festividades típicas de la nación Otro mito altamente popularizado es que México no es más que un enorme desierto Pues la verdad es que esta nación pertenece a un selecto grupo de países ¡Qué preciosidad! Y es que en México además de ser un país ecuatorial También se pueden encontrar diferentes relieves como las montañas, selvas, desiertos, sabanas y bosques Se estima que tan solo en México exista un 10% de toda la biodiversidad del planeta Otra cosa en la que muchos piensan al escuchar la palabra México es en gente a caballo Este mito se deshace con tan solo mirar las enormes autopistas ¿Pero cómo vas a ir al colegio otra vez con el sombrero y el caballo? De hecho, México es uno de los países con más alto índice de tráfico en las regiones urbanas en toda Latinoamérica Otro mito popularizado por las películas y la televisión es que en México solo hay pueblos Pero la verdad es que este país tiene muchas más áreas urbanas que rurales De hecho, se estima que la ciudad de México es la segunda ciudad más grande de todo el mundo Con una población de más de 17 millones de habitantes y la cuarta ciudad más habitada a nivel mundial Si bien fuera de este país, la comida mexicana suele asociarse únicamente con platos como los tacos y tamales Junto a fuertes picantes La verdad es que la comida mexicana es una de las más ricas y variadas de todo el planeta De hecho, en el 2010, la gastronomía mexicana fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Gracias a esto, la comida mexicana es considerada actualmente como un elemento crucial de identidad nacional Debido a su historia, creatividad, diversidad y trascendencia La imagen de macho vernáculo mexicano suele asociarse a una persona que consume mucho y muy fuerte alcohol Sin embargo, según un informe presentado en el 2017 por la Organización Mundial de la Salud, México Se sitúa en el puesto número 10 en el ranking de consumo anual de alcohol per cápita en América Latina Con un total de 7,2 litros de alcohol per cápita por año Bueno, sí es cierto que México tiene uno de los índices de obesidad más altos del mundo De hecho, en el 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico informó que al menos un 72.5% de la población total del país Sufre de padecimientos asociados a la mala alimentación De los cuales un 33% sufre de obesidad y un 39.2% de sobrepeso Aún así, Estados Unidos continúa siendo el país con más alto índice de obesidad Ya que se estima que el 38.2% de los norteamericanos sufren de este mal Debido a esto, el gobierno mexicano ha tomado acciones para colocar impuestos a bebidas azucaradas El colocar etiquetas con la información nutricional de los alimentos Y una mejor regulación de los alimentos anunciados para niños Existe la creencia que en México todas las casas suelen tener un estilo rústico Con baldosas y tejas al estilo hacienda Pues para sorpresa de muchos, México tiene dentro de sus territorios Algunas de las ciudades más grandes y modernas de todo el mundo Tan solo en la Ciudad de México se pueden encontrar enormes construcciones Hechas de concreto, acero y cristal Como la enorme Torre Mayor Así como algunas maravillas arquitectónicas modernas Es muy sabido que la ranchera y la música mariachi es parte de la cultura y la tradición mexicana De hecho, existen lugares específicamente dedicados a conservar esta tradición Sin embargo, eso no quiere decir que sea la única música que se escuche en este país En general, existen muchos artistas y grupos de distintos géneros musicales Cuya carrera nació en México Y que ahora son muy famosos a nivel internacional Algunos de estos son Luis Miguel y Cristian Castro en el género de las baladas Café Tacuba, Maná y Panda en el Rock o Cartel de Santa Y C-Cant representando el Hip Hop Todos hemos escuchado sobre las antiguas civilizaciones indígenas mesoamericanas Que existieron antes de la conquista y colonización española Pero en la actualidad, México presenta una extraordinaria diversidad genética en su población Llegando hasta el extremo de que algunos mexicanos son genéticamente tan diferentes entre sí Como un europeo de un asiático Aunque en México el primer grupo poblacional es el mestizo Que se refiere a personas con apariencia intermedia entre indígena europeo Estos representan el 93% de su población Ya que también existen blancos caucásicos Y en menor proporción algunos indígenas de etnias con sangre pura También es sabido que en algunas series y películas americanas Presentan la venta y el consumo de trozos y alcohol Como algo habitual en la cultura mexicana Y más cuando aparecen locaciones en México Lo cual da a pensar que en el país no existe ninguna regulación sobre estas sustancias Sin embargo, esto no es cierto Debido a que la edad legal para beber en México es de al menos 18 años Y técnicamente está prohibido hacerlo en la vía pública Con respecto a las drogas, simplemente son ilegales Y aún cargando una pequeña cantidad de marihuana o cocaína Podrías tener un desagradable viaje a la cárcel De igual forma, gracias a la cultura audiovisual Se le suele representar al mexicano como alguien que anhela cruzar la frontera y vivir en Norteamérica Pero esto no es más que un estereotipo La verdad es que no es común encontrarse con un mexicano el cual quiera abandonar su país Si bien la desigualdad social es un problema actual de la nación La mayoría de los que intentan cruzar hacia Estados Unidos Son aquellos que viven en un estado de pobreza En busca de una mejor calidad de vida Esto es tanto cierto como falso Es bien sabido que en la última década El gobierno mexicano ha entablado lo que se conoce como la guerra contra el narcotráfico Con el fin de exterminar a los diferentes carteles que se dedican al tráfico de drogas Y aunque es verdad que estas acciones han dejado varios muertos a su paso Lo cierto es que la situación ha sido muy exagerada por los medios internacionales Quienes han dicho que el país no tiene estabilidad y que no hay paz interna Siendo esto totalmente falso Según el informe Índice de Paz México 2016 En los últimos años hubo una disminución del 10% de la tasa de delitos Y el 8% en la tasa de crímenes de la delincuencia organizada en el país Si bien México se ha caracterizado por ser un país religioso Al que incluso el Papa Juan Pablo II visitó en 5 ocasiones No todos sus habitantes son católicos Y no todos creen en la Virgen de Guadalupe De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Y Neji hasta el 2010 existían 112.336.538 mexicanos De los cuales solo 4.660.692 personas de 5 o más años no tenían religión En tanto que 10.076.056 profesaban otra Y así finalizamos este video sobre los mitos de México y su gente Un gran repaso sobre también parte de la cultura de este hermoso país Si eres de México y crees que existe alguna otra curiosidad de este tipo Por favor déjala acá en los comentarios Siempre todo lo que comente en el son de respeto Porque somos países hermanos Todos y absolutamente todos los que conformamos Gran detalle Siempre se comenta con respeto Siempre Cada uno tiene su opinión Pero siempre, siempre, siempre es fundamental el respeto Simplemente por eso ya te mereces un buen like chaval Para que así esta información le llegue a más personas Suscríbete al canal y haz clic en la campanita Esto fue Bendito Extranjero Chao Bendito Extranjero Máquina Un buen like desde aquí Un buen like Pues nada mi gente Vídeo finalizado Los 14 Bueno que en realidad eran 15 Mitos sobre México Y su gente Ha estado bastante bien Aunque la verdad algunas eran un poquito subrealistas Porque por ejemplo el tema de la droga Está claro que hoy en día Tiene que haber ley contra la droga En absolutamente todo el mundo Todas las ciudades Todos los países El tema por ejemplo de la obesidad La verdad que a mi desde fuera Desde mi perspectiva Desde fuera No me había parecido que México Fuera uno de los países con mayor índice de obesidad No me había parecido Por ejemplo Estados Unidos Se ve a leguas O sea se ve a leguas por toda su alimentación Pero México La verdad tiene una No sé si me estoy equivocando No tenéis una alimentación más variada Bastante más variada diría yo Que Estados Unidos No sé me da la sensación a mi eh Bueno ha estado bastante bien Voy conociendo un poquito mejor a México Y a su gente Y eso me encanta Así que nada Espero que os haya encantado a vosotros también Si es así Te agradecería como siempre Que me dejes ahí abajo Un buen like Un buen comentario Lo que te dé la gana Una buena suscripción al canal Si aún no estás suscrito No sé a qué esperas Y activame la campanita Papirrin Para que te lleguen absolutamente Todas las notificaciones Y no te pierdas ninguna reacción como esta Que es totalmente gratuito Tanto suscribirse como activar la campanita Suscríbete gratis Y me ayudas a seguir creciendo Yo te lo agradezco Y nos vemos en el próximo vídeo Que como todos sabréis Tú incluido el que me estás mirando Será pronto Adiós